Bueno Jordi, tú ganaste el Mundial ISAF en 2010, también ganaste en 2011 el Mundial Sub-19 y el Mundial ISAF. ¿Por qué no continuaste en 4-20 para intentar ganar el Mundial Absoluta? Bueno, la verdad en 4-20 pensábamos que tuvimos tres años, como al principio de todo nos marcábamos intentar participar en los tres ISAF, bueno en alguno de los tres ISAF que puedes participar cuando eres juvenil al final conseguimos ganar dos, así que vimos los objetivos que nos habíamos marcado al principio de todo más que completos, así que bueno, vimos el salto este un poco arriesgado porque somos jóvenes y hemos visto también en este deporte, en los deportes como antes des el salto, antes llegas arriba y antes aprendes así que hemos apostado de esta manera. Vale, ¿y por qué 49er en vez de 4-70 que sería lo más equiparable al 4-20? Sí, la verdad es que es una pregunta, la decisión fue muy difícil, me informé de mucha gente, me aconsejé de mucha gente y la verdad es que sí, como te he dicho fue una decisión muy difícil, pero bueno, los motivos digamos porque sí, que está un poco en peligro, que no se sabe, una proyección olímpica tiene que ser a muy largo plazo y si no se sabe si el 70 va a durar, la verdad es que es un poco arriesgado, ¿no? En cambio el 49er, uno de los motivos, que es un barco que con dos nudos te diviertes, con seis nudos te diviertes, con veinte nudos te diviertes, y la verdad es que esto es lo importante, no, Dios, irse navegando y así es cuando más horas estás en la web. Bueno, tú eres catalán, pero sigues entrenando en Cataluña o te has trasladado a Santander? No, la verdad es que ahora estamos entrenando en Cataluña, en Barcelona, ahí nos ayudan bastante, la verdad es que la Federación Cataluña está haciendo un esfuerzo muy grande con nosotros, nos está ayudando bastante, pero bueno, sabemos que en Santander está la gente buena, realmente la gente del equipo olímpico y bueno, tenemos que dar el salto a irnos con ellos pronto, pero como te he dicho antes también todavía estamos un poco verdes en todos los aspectos. ¿Hay otros 49ers en Cataluña? Sí, sí, la verdad es que están, ahí están entrenando tres 49ers juntos y la verdad es que han demostrado un bastante alto nivel el hecho de entrenar juntos en un 49er con otra gente, la verdad es que te hace mejorar mucho. Y otro tema, ¿tenéis pensado asistir a otros eventos de la ISAF Sailing World Cup? Sí, bueno, la verdad, como te he dicho antes, este año vamos a intentar asistir al máximo, ¿no? Máximo y después de que nos iremos ayeres, después de que nos iremos ayeres, luego nos iremos al Mundial Absoluto, a Croacia y bueno, luego iremos al Europa Absoluto y al Mundial Juvenil. Bueno, y para finalizar, en cuanto a este trofeo, ¿qué objetivo estás marcado para el Sofía Manfred? Bueno, la verdad es que hemos empezado hace muy poco, no nos habíamos enfrentado y la verdad es que no te puedo decir nada porque no nos habíamos marcado ningún objetivo. El objetivo que nos habíamos marcado era venir aquí, aprender lo máximo, ver en lo que teníamos que trabajar más, lo estamos viendo la verdad y como no sabíamos muy bien cómo estaría el nivel, no teníamos ninguno, pero bueno, la verdad es que el aprender muchísimo lo estamos consiguiendo y mucho porque estamos aprendiendo una normalidad y bueno, eso sí, es la primera regata y ahora sí que ya tenemos más base para marcarnos un objetivo para los siguientes. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.